cómo cambiar las pilas a nuestro control remoto respondiendo la pregunta a rhodi soci a quien le dejamos un cordial saludo de lo vamos a hacer de esta manera aquí tenemos el control remoto por la parte de atrás trae una flechita esta la vamos a presionar y la vamos a puchar hacia la derecha entonces bueno con los dos dedos o primimos este lado para hacerlo más fácil y luego ya primimos aquí y la empujamos hacia allá entonces hacemos esto igual si queremos apoyarnos con este otro dedo lo apoyamos y lo jalamos se dan cuenta aquí ya se destapó entonces quitamos la tapita y aquí en la parte de trae las pilas aquí y además removemos una le removemos la otra ahí está y además le colocamos las nuevas pilas digamos en este caso de mis pilas están buenas entonces le voy a dejar las mismas simplemente queremos enseñar cómo se le cambiaban así y le ponemos nuevamente las pilas y para taparlo nuevamente hacemos lo mismo colocamos la tapita así ahora vamos a presionar aquí y lo vamos a hacer al revés ahora va a ser hacia la izquierda hacemos esto y aquí se van a dar cuenta donde cierra entonces lo presionamos y lo recorremos ahí están y de esta manera se le cambian este las pilas al control remoto espero que les ayude en algo amigos y nos vemos en la próxima